Hola, buenos días Hoy os traigo para hacer un bizcocho Otro bizcocho nuevo Mirad, os digo los ingredientes Tengo 4 huevos de la talla M La ralladura de limón Le vamos a poner también 130 de aceite De oliva 130 de zumo En este caso es de maracuyá Si no tenéis, pues leche Si no, pues cualquier zumo Maracuyá con zanahoria Un sobre de polvo de hornear 220 de azúcar 300 de harina de trigo tamizada Y un bol de crispies De estos así de colorines Que esto lo compro así en Mercadona Y lo vamos a poner para que quede entre medio bien bonita Este bizcocho lo voy a hacer para regalar Aún así ya os enseñaré el corte Se lo voy a regalar a unos amigos de mi hija Que son majísimos Eulalia, Sergi y Joel Que bueno, les encanta mucho el dulce Digo, os voy a llevar un bizcochito Y vamos a hacerlo Venga, un momentito de nada Lo primero vamos a coger Y si queréis, si no tenéis rallador, por ejemplo Pues podéis poner la piel de limón Y la pulverizáis Durante 10 segundos Del 7 al 10 progresivo Y si no, pues yo ya lo he rallado Y vamos a poner la piel de limón Vamos a poner primero la mariposa Eso, si lo ralláis no le pongáis la mariposa La mariposa Los 4 huevos Y el azúcar Y lo primero que vamos a hacer es hacerlo bien Con un poquito de calor Porque así siempre emulsiona mejor Le vamos a poner 3 minutos A 40 Y al 3 Cuando acabe este tiempo Volveremos a poner 3 minutos Pero sin velocidad También al 3 Estos son los otros 3 minutos Que hemos puesto sin temperatura Ahora abrimos el cubilete Bueno, han espumado estupendamente Los huevos con el azúcar Echamos el aceite Y el zumo ¿Vale? Así mismo Echad las cositas por aquí ¿Sabéis cómo se llama? A la alemana Yo no lo sabía Le vamos a poner pues 15 segundos Ahí A velocidad 3 Y ahora sí Ahora lo vamos a hacer A la española Vamos a echar La harina que tenemos tamizada Harina de trigo El sobre de levadura O bordo de hornear Y le vamos a dar otra vez 15 segundos A velocidad 3 Ya ha terminado el tiempo La harina no es aconsejable Ponerla mucho más Porque Entonces pierde el aire Se queda con un grumito Pues con la espátula Vaya masa Vaya masa más maja Que tenemos para este bizcocho Ahora le echaremos Los crispy Porque no he querido Echarlos ahí Los vamos a echar aquí Y entonces Lo vamos a mover Pues con una espátula Así Que queden Bien movidos Ahora nos vamos a ponerlo Ya en la horita También lo podéis hacer En el horno Lo podéis hacer en el horno Esperad que os acerco más Vaya paseíto Así que os doy Bueno pues como os digo También lo podéis hacer En el horno A 180 grados En el segundo piso De abajo Pues podéis poner Pues unos 40 35 40 minutos Ahora ya vamos a echar la masa Que veis que tengo untada La cubeta Con mantequilla En frío Como digo siempre Vale Con un papel de cocina mismo Ponéis un pegotito Y lo ponéis Ahí que ya tenemos la masa Y ya lo que vamos a hacer Es cerrar la olla Vamos a mirar De que queden más o menos repartidos Los crispies Estos Bueno Sergi Olalia Joel No hace falta Vosotros que os aprendáis Como va el bizcocho Que yo os haré los bizcochos Que hagan falta Bueno pues nada Ahora lo que vamos a elegir Es menú horno Horno Y le vamos a poner 50 minutos Y le vamos a poner 50 minutos Ajuste el tiempo de cocción El proceso de cocción comienza Y lo vamos a bajar a 120 grados Vale, me pasa Ahí 120 grados Siempre válvula cerrada Yo lo recomiendo Para la humedad de los bizcochos Modelo E y F Igual Que no tenga esta opción Porque el modelo de cocina 130 Pues le pondremos 40 minutos ¿Vale? Menú horno Pues venga En cuanto acabe Se enseña el bizcochito Bueno El tiempo Que le dimos Ya acaba de terminar Cancelado Cancelamos el menú Y abrimos la guita Bueno pues aquí tenemos el bizcocho Mira que cosa más bonita ¿Veis? Está precioso Esta vez le voy a poner Un poquito La tapa de horno ¿Vale? Ahí está Vamos Espojosísimo Pero hoy le voy a poner un poquito Pues nada Ponemos la tapa de horno Vamos a dar 10 minutos Pero bueno Iremos controlando Y le vamos a dar a 175 En este momento lleva 5 minutos Y yo ya se lo voy a quitar ¿Veis? Porque ya le he dado un punto Justico No más Porque si no Entonces más que un bizcocho Va a parecer un pan Bueno pues lo vamos a sacar ahí Lo vamos a dejar que enfríe Y luego lo sacaremos Y lo pondremos en la blonda Y aquí tenemos ya El bizcocho Que en cuanto terminó Lo saqué Y lo puse a enfriar aquí En una rejilla Bueno en la rejilla Que trae la olla ¿Vale? Aún así mirad la humedad que deja Pues por eso Porque si lo hubiera dejado En la cubeta Pues Se llena de humedad Bueno Este bizcocho Está impresionante Mirad Que tiernecito Que sale Hace un olor a limón Mi cocina Que no sé Chicos No sé si me lo voy a quedar aquí O os lo voy a llevar Es que no estoy segura Vamos Esto es impresionante Lo bien que huele Y ahora para decorar Sencillamente Lo voy a hacer con Azúcar glass O azúcar impalpable Que se llama en otros sitios Y bueno No lo voy a decorar de otra manera Bien sencillito ¿Vale? Lo hago así con el colador Porque el bote que trae A veces cae todo de golpe Y la verdad que así Es mucho más cómodo Bueno Esto está Divino Y ahora sí Pues nada Le voy a dar Un cortecito Eso sí chicos Os lo voy a llevar empezado Porque Normal que la gente Tenga curiosidad De saber Cómo está el bizcocho Pues nada Lo voy a abrir Para que lo veáis Todos y todas Tiene una pinta Espectacular Voy a cortar Un trocito Esto es Esto es como una nube Como una nubecita Os lo recomiendo De verdad Que lo hagáis Porque Os va a encantar Mirad Ahí tiene los Que bien huele Este bizcocho Este bizcocho Huele tremendo Mirad Que pinta que tiene Y que los cito a limón Bueno Aquí veis Que ha quedado Más o menos Los Lo creepy Bueno pues Os animo a que lo hagáis Porque es que Os va a encantar Os va a encantar Este bizcocho Que queda Súper tierno Súper Súper tierno Mirad Que pinta que tiene Este bizcocho Está increíblemente Bueno Y bonito Y vaya lo que hace Bueno pues nada Este bizcocho Que se va de viaje Muchísimas gracias Y este bizcocho Se va a llamar El bizcocho De los amigos Pues muchísimas gracias Como siempre Y hasta mañana Bueno amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Date al dedito para arriba Y compartir Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Eres mi número de móvil Y comentad Sobre todo Comentad Venga Hasta otra Música 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 Gracias por ver el video.